¡Mijas y mijas! ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué han hecho? ¡Qué felicidad! Hoy viernes, ¡ay! Viernes de Navidad, viernes de Saludando, viernes de Aprendizaje, viernes de Sabiduría. ¡Ay! Un saludito para todos allá en sus casas, tan bellos por estar ahí. Deben haber más porque ya estamos en vacaciones. Y hoy con mi Sebas, ¿qué más, mi Sebas? ¿Qué más, pues? Esperanza, ¿viene o no? ¿Cómo estás, mijo querido? ¿Qué vas? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, si vieras que aliviadito, contento, con mucho que hacer, pero muy animado. Pues hoy, pues feliz de estar aquí con ustedes. Hoy, lastimuladamente, no estamos en directo, por eso, digamos que no podremos estar recibiendo todas sus llamadas. Pero los invitamos a que estén súper conectados con el tema del día de hoy, porque es que, Esperanza, hoy vamos a hablar de un tema que es, digamos que muy común y a veces genera mucha ansiedad entre los papás, entre los cuidadores. Decimos, bueno, ¿yo cómo manejo esta situación? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Hasta dónde intervenir? Porque hoy vamos a hablar sobre el manejo de pataletas y la resolución de conflictos. Sí, mi Sebas, un tema que ya lo hemos dicho, toc, 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 toca varias puerticas ahí de la familia. Vamos a hablar del qué son, cómo ayudarnos para solventarnos en esos momenticos, porque son unos momenticos en los que definitivamente no sabemos qué hacer. Ni para dónde pegar. Mentiras, eso sí sería de las primeras cosas que podríamos hacer, salir corriendo. Pero no, hoy vamos a aprender con unos invitados que tenemos muy maravillosos, pues, cómo hacer primero para que no lleguemos a las pataletas. Y si ya estamos en ese proceso, pues, cómo solucionar y cómo hacer solución del conflicto, que es lo más importante de todo. ¿Cierto, mi Sebas? Claro que sí, porque es que uno dice, ay, ya cuando se empieza, entonces, ¿yo qué hago? Y eso a veces genera mucha ansiedad, mucha preocupación, entonces, ¿hago esto o no? Digamos que todo el mundo nos aconseja cosas diferentes a partir de su experiencia. Entonces, decimos, bueno, esto definitivamente no es una situación que solamente es del niño o de la niña, sino que también involucra directamente a los cuidadores y a los papás. Porque ellos juegan un papel fundamental en este aspecto. Entonces, hagamos una cosa. ¿Qué te parece si vamos primero con el video gráfico para que tengamos un poco más de información sobre esto de las pataletas? Y ya después venimos, que tenemos unos invitados increíbles para hablar del tema. Ángale, pues, mi Sebas. ¿Te parece? Listo, mijo. Me voy a correr por aquí, moachos. Las pataletas son la expresión inadecuada de un malestar, de un disgusto, de una inconformidad respecto a una solicitud de los padres o situaciones en las cuales el niño o niña no encuentra satisfacción de un deseo. Son reacciones emocionales intensas que tienen como base un sentimiento de frustración y son habituales entre los dos y los cuatro años, desapareciendo progresivamente a los cinco. Son parte del desarrollo normal de los niños y niñas, pero para que no se conviertan en un problema, es importante saber afrontarlas de manera respetuosa. Es recomendable que el adulto acoja al niño o niña, entienda sus sentimientos y le muestre cómo manejarlos adecuadamente. Así, aprenderá a expresar sus emociones de forma adecuada y a recurrir a los adultos cuando lo necesiten. La pataleta está demostrando que entre el niño o la niña y su cuidador hay una dificultad en la comunicación, debido a que aún no han aprendido a expresar de forma clara y dialogada sus deseos y frustraciones. Soy saludable cuando afronto respetuosamente una pataleta. Mira pues, soy saludable cuando afronto respetuosamente una pataleta, ¿cierto? Es que definitivamente eso es como un reto, uno dice yo, como reacción ante estas circunstancias que a veces nos generan tantas cosas. Pues para eso, Esperanza, tenemos unos invitados increíbles el día de hoy. ¿Cierto? Estamos con Zulay Montoya, que es psicóloga, y estamos con el doctor William Cornejo, que él es neurólogo y neuropediata. Entonces, que nos van aquí a acompañar y hablar un poquito sobre esto, sobre entonces cómo son las pataletas, qué hacemos. Bienvenidos, esta es su casa. ¿Qué más, Zulay? Ay, bienvenidos. Yo saludo al profe por aquí. Gracias. Yo dele el pico. ¿Qué más, profe? Muy bien, muy bien. Empecemos, mijos, en materia. ¿Qué es una pataleta? ¿Y cuándo se da y a qué da después aquí de una vez? Eso, qué pena, porque uno muchas veces dice, es que todo es una pataleta. Entonces, dijo que no, ay, ya estás haciendo la pataleta. O se puso a llorar, ya estás haciendo la pataleta. O sea, ¿qué es eso de la pataleta? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las pataletas? Pues, la pataleta es un evento que ocurre habitualmente en periodos de edad que transcurre entre los 18 meses y los 4 años. Los 18 meses serían entonces más o menos como el añito y medio. Y los 4 años, aunque pueden prolongarse. Ya veremos en las conversaciones cuándo, qué factores hacen que se prolonguen las pataletas más allá de esa edad. Donde el niño tiene unos comportamientos, usualmente con grito, llanto, con lanzarse al piso, ponerse rígido y que habitualmente es autolimitada. O sea, no dura más allá de unos minutos, uno o dos minutos, pero a veces puede prolongarse hasta una o dos horas. Ya lo hablaremos, pues, qué factores pueden contribuir a que se prolonguen más. Y lo más importante ahí es que es un fenómeno que ocurre casi que normalmente en la infancia. La mitad de los niños por debajo de los 5 años han presentado en algún momento una pataleta. Luego es un fenómeno que resulta principalmente de que todavía el niño en esa etapa de la vida no tiene una maduración suficiente del lenguaje, de la comunicación. Pero además coincide con que empieza a caminar, a desplazarse, a empezar en las primeras, ya a los 2 años hace frases cortas. Y entonces eso permite que el niño quiera ser independiente de sus padres y muchas veces esa búsqueda de la independencia lo lleva a oponerse a lo que desean los padres, sus deseos con los deseos del padre. Y eso genera todo ese comportamiento que puede ser muy problemático para los padres, avergonzarse, etc. Y que requiere que hagamos un ejercicio sobre cómo y qué hacer cuando el presente de ese tipo de eventos es el niño. Claro que sí, porque uno se da cuenta, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, los niños van creciendo y, por ejemplo, aprenden a decir no, que no quiero, no me gusta, no, no, no. ¿Cierto? Que eso empieza también como en una etapa bien específica. Pues yo sí creo que ayuda mucho saber, bueno, como usted mencionaba, ¿por qué lo hace? Es que el niño simplemente no quiere o qué es lo que está pasando en su desarrollo. Pues que hace que los niños empiecen a presentar esas pataletas en ese momento como tan especial de su vida. Pues mira, frente a ese primer no, tiene que haber algo más allá de lo que él está esperando, la respuesta o un sentimiento que lo motivó a decir o a tener ese comportamiento. Entonces es poner la escucha atenta, preguntarle mucho más allá, no, 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 ver qué es lo que a él le atrae y por qué se está tan obstinado en hacer esa acción o tomar esa determinación de no actuar como el padre lo está demandando o el cuidador. Hay que tener una escucha muy atenta, hay que tener los tiempos reales del niño, no las demandas de tiempo nuestro, sino ser consecuentes con lo que el niño y los tiempos, la comprensión. Como lo decía muy bien el profe, él está explorando, está empezando a habituarse a ciertos espacios, mismo aprendiendo, tomando de medio sus propias experiencias, entonces hay que ser consecuentes con esos tiempos del niño. Y que muchas veces el niño va y dice que no, y los papás dicen, ah bueno, ¿cierto? Como, ah bueno, dijo que no, ah no, no quiere, no quiere, ¿cierto? Que, entonces podría ser, ustedes que recomiendan, puede ser de utilidad de pronto sentarse con el, bueno, y por qué no quieres, por qué no te gusta, pues como averiguar un poquito de dónde es que viene ese tipo de respuestas que después pueden condicionar algunas cosas o algunos comportamientos. Habitualmente lo que ocurre es que hay unos factores que pueden ayudar a que se presente con más frecuencia las pataletas. Por ejemplo, el niño está haciendo una actividad que es placentera para él, ver televisión, por ejemplo, su programa favorito, y resulta que el padre o la madre quiere o el cuidador quiere que el niño se bañe. Que se sienta a comer. O que se siente a comer. Y entonces resulta que el niño va a expresar su deseo de permanecer en esa actividad, que es contraria al deseo de los padres de que vaya a comer o a bañarse. Entonces, en esas circunstancias, si se requiere que los padres, los cuidadores sean, conozcan que puede ocurrir ese tipo de circunstancias y que especialmente niños de ese grupo de edad que nosotros mencionamos, pues puede precipitar una pataleta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre en esas circunstancias, los cuidadores? Entonces, habitualmente lo que hay que hacer es, primero, anticiparle que va a haber un cambio de actividad. Esas transiciones pueden ser problemáticas, no solamente en la casa, también en el colegio, o cuando se está, digamos, en un sitio público, en un supermercado, en los centros comerciales. Entonces, primero anticiparle, decirle al niño, vea, dentro de poco vamos a tener que bañarnos, vamos a tener que comer para que el niño se vaya preparando y saber que va a haber ese cambio. Eso como, mira, qué rico, puedes ir viendo este programa que te gusta, pero recuerda que ahorita vamos a tener que parar porque vamos a almorzar. Hay que advertir, hay que anticiparle. Por eso informarle, ¿no? Sí. Es lo que yo veo, o sea, uno como que con los chicos tiene que ser como muy inteligente, y ya nos lo habían también mencionado anteriormente con Caterine, por ejemplo, que estuvo antes también de Promesa. Uno a veces como papá tiene que ser como muy inteligente, ¿cierto? Y ir como adelante del chico. Ya sabemos que el chico está en una actividad que está en su zona de confort. Que le gusta. Y seguramente nosotros vamos a tener que decirle que hay que cambiarla. Entonces, por eso mismo, uno debería como que, o sea, uno no debería como aislar al niño en el proceso de la crianza y en el proceso como de educarlo, porque yo creo que las pataletas es a veces eso, el niño es como desinformado o a veces no sabe cómo expresarse, y si nosotros todos se lo decimos, se lo contamos, se lo damos a entender, pues el chico va como a racionalizar. Justamente, Esperanza, en este proceso del manejo correcto de las pataletas, está muy de la mano de la comunicación asertiva que se debe tener con el niño. Anticipar de cada cosa que se va a hacer. En el establecimiento de rutinas se dice, le vas haciendo cada tarea y le vas contando qué vas haciendo en cada una de ellas. Justamente, como lo expone el profesor, Cornejo, así se debe actuar. Vamos a cambiarte, es la hora ya del baño, tienes que tomarte ya la papilla, entonces él quizás no lo va a querer hacer, hará la pataleta, tirar la cabeza hacia atrás, o simplemente tendrá repulsa en la alimentación. Tienes que ponerte a la altura de él, hay como unas estrategias puntuales, pero lo más importante es no perder el control, porque si tú le gritas, le están mandando un mensaje equivocado, volvemos nuevamente a la comunicación. Tiene que ser muy asertiva con ellos, de una manera directa, mirarlo a los ojos, tomarlo. Si es del caso, acudir al arrullo, pero no el arrullo que indique que no pasa nada, sino que lo está confortando para que él se sereñe un poco, y luego sí pasar a la actividad que el padre o el cuidador desea que el niño haga. Así es como, perdón, entonces como darle un abracito, tranquilizarlo un poco. Confortarlo. ¿Cierto? Y como explicarle muy bien. ¿Qué les parece? Hacemos una cosa, vamos a hacer una pausita para que vamos a unos mensajes, y se volvemos que definitivamente hay mucho de qué hablar de este tema, ¿cierto? Pero total. Siento que sí. Yo tengo preguntas por lo que quiero. Bueno, mijo, seguimos acá con este tema tan bueno, tan maravilloso, hablando de las pataletas, de cómo solucionarlas, y veníamos diciendo que la comunicación asertiva es una, que también ya la hemos hablado, es una como de las estrategias muy buenas que nos pueden servir. Es decir, tanto diría yo, profe, como para ese antes, qué tan bueno, por ejemplo, que sabemos que son normales las pataletas a ciertas edades, usted ya nos lo comentó, pero ellas también se vuelven anormales en la medida que se vuelven recurrentes y todo eso. Entonces, ¿cómo hacer para que precisamente en casa, cuidadores, abuelos, en el colegio, porque el colegio también pasa con los profes, no pasan este tipo de cosas? La comunicación, como lo empezamos a decir, es fundamental. Sí, entonces ahí yo creo que ya hemos mencionado dos aspectos. Uno, el de anticiparle, otro, lo que decía Zulay sobre estructurar las rutinas para que el niño sepa anticipadamente también qué viene durante la jornada. Y el otro es el de darle al niño la posibilidad de que elija. Entonces, si usted le dice, por ejemplo, el ejemplo que pusimos de la televisión y ir a bañarse o a comer, uno poderle decir, vas a bañarte ahora y después vas a seguir jugando tu juego favorito. O si quiere, podemos ponerte una alarma. Cuando sea la alarma, terminas de jugar y ahí sí te vas a bañar. Darle alternativas de elección al niño para que el niño se dé cuenta que él está escogiendo la opción. Esa es otra forma de prevenir la aparición de las pataletas. Ya hablaremos ahora más adelante, y en eso Zulay probablemente es una experta, porque ya como psicóloga le toca intervenir con los padres, enseñarlos y educarlos en ese aspecto, qué hacer en el momento preciso en que ocurre el evento. Pero estamos hablando un poco de cómo hacer medidas, estrategias que prevengan su ocurrencia. Exacto, que prevengan, que ya lo dijimos. Acá tenemos una actividad que nos va a servir mucho, tanto como para ayudar a los chicos y en familia a solventar y a dar solución al conflicto, ¿cierto? Como a nosotros acá también para ponernos lúdicos, listo, para que nos quitemos así. Pues acá no hay penas, pero entonces sí para que nos pongamos así bien lúdicos, bien estratégicos. Eso que yo veo por acá que hay un montón de palabras, de esas cosas como es esto. Sacamos del tema precisamente que nos da nuestra profe Miriam, que por ahí derecho la saludamos, tan bella, nos ayuda mucho con los temas y con la bibliografía. Entonces, acá hay unas palabras, dice coherencia, escuchar, límites, expresar, responder, consecuencias y amor. Cada uno va a coger una hojita, cada uno va a coger una hojita, cada uno va a coger una hojita y nos vamos a dar cuenta que en los procesos que nosotros necesitamos para poder hacer solución de conflicto, necesitamos de todas estas palabras. Pero, ¿qué vamos a hacer con estas palabras? Vamos a ser muy creativos, porque a veces en casa, nos lo han enseñado ya acá varias veces, los profes que han venido con anterioridad. Nosotros a veces no somos recursivos para manejar la norma. Y muchas veces eso es lo que pasa con nuestros chicos, que ellos no saben ni siquiera qué es lo que deben de hacer. Por eso es muy bueno lo que nos estaban hablando acá de la rutina, que también lo hemos manejado en temas anteriores. Conversarle al chico que hay límites, que hay consecuencias, que hay unas normas, ¿cierto? Dejar que él las exprese, lo que decía el profe, darle esas opciones de decir, no, no, no quiero ver televisión, prefiero escuchar música. Ah, qué tan bueno, ¿cierto? Muy válido. Lo que nos decían anteriormente, ¿qué está haciendo, Pri? No me quiero poner el saco. ¿Qué tal si decides ponerte el saco rojo o el saco azul, cierto? Mire que eso todo son actividades muy viables que nosotros le estamos dando al chico para que él sienta que está haciendo parte, pues, de su misma enseñanza. Que está participando, ¿cierto? Está participando y acá vamos a participar así. Mira todo este montón de cositas. Yo veo que por acá tenemos como los caracolitos, hay plastilina. Exacto. Hay unas múltiples de colores. Porque al chico le vamos a enseñar las normas de esta manera creativa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a ir pegando. Alguno va a escoger letricas, otro va a escoger pompones. Con las letricas es muy chévere porque nosotros hasta le podemos decir al chico si ya tiene sus cinco años, sus cuatro años, ya sabe unas vocales, ¿cierto? Ya sabe unas letricas. Y uno le puede decir, bueno, entonces hazme la palabra límites como tú quieras. Con plastilina, con letricas, con cuenticas, con quieres. Ah, yo quiero con esto. Listo, y vamos a hablar de los límites. Dice, pero se ha aprendido muchas cosas, Esperanza. Pues estás de un creativo. Total, hay que aprender. Y usted sabe que acá todos los profes han dejado una huellita. Eso está muy bien. Que es lo más importante de todo. Y mire que todo nos sirve. De temas anteriores nos sirven para estos temas. Entonces, yo que dije, venga, pues yo los descresto con eso. Pero te bajaste, pues. Y yo quisiera que, ¿qué tal si mientras empezamos como a decorar estas palabras, que nos cuenten entonces, listo, ya dijimos, ¿qué pasa? O cómo podemos prevenir eso desde delante, ¿cierto? Entonces, cuando vamos preparando para evitar que esto empiece a presentarse, ¿cierto? Pero bueno, digamos que ya salimos, no sé, estamos en el centro comercial, en el supermercado. Y ¡pum! Se presentó la pataleta, ¿cierto? Y que pasa precisamente muchas veces cuando ustedes cuentan en esos entornos donde hay un montón de gente alrededor. Entonces, se puso a llorar, o se puso a gritar, o se tiró al piso. Entonces, toda la gente que va pasando con el carrito, es como viendo a la mamá a ver qué va a hacer. Y viendo a esta niña, María, vea lo que está haciendo. Hay unos que opinan que es todavía como más complejo. La mamá es ahí sin saber qué hacer con el niño. La otra, lléveselo, coja, ignórelo. Y ahora imagínate donde sea el primer hijo, la primera pataleta, ¿cierto? Que no fuera que ya tuvo otros hijos y ya, bueno, tenía algo de experiencia manejando pataletas. No, el primer hijo, la primera pataleta. Entonces, ¿qué podemos recomendarle a estas personas, digamos, en esos momentos que va ocurriendo esto? Pues mira, lo primero que debe hacer, si es la madre, en el caso puntual del supermercado, es recordar que ella tiene el control, ¿cierto? Que ella es el cuidador y es el marco de referencia del pequeño. Ella no puede, digamos, deshabitarse ni ponerse ansiosa porque la señora del lado la está mirando, porque el del fruber, pues, ¿cierto? Se inquieta, no. Tiene que actuar con mucha tranquilidad. Y retornar al niño, permitirle que después se está llorando, mirar el entorno, qué es lo que le generó la molestia, ¿cierto? Y posteriormente, acercarse a él, tratar de calmarlo, pues, no acceder al deseo inmediato, si de pronto es una rabieta y una pataleta no fundamentada en que tiene hambre o que no puede expresar, digamos, de manera asertiva su deseo, sino porque simplemente es un capricho. La mamá, nosotras sabemos cómo leer cuando es un capricho o cuando es un deseo sentido, con consideración se actúa. Pero lo más importante, no perder el control, no entrar. Si el niño grita, hace el escándalo, ella no ponerse a un tono más alto, el que el niño está haciendo, bajarse al nivel de él, mirarlo y preguntarle. No perder el control en ese llamado, porque él va a recibir el mensaje equivocado que la madre o el cuidador quiere dar. Y eso es bien importante, porque a veces es difícil, ¿cierto? Como en medio de esa situación, de ese estrés que se puede generar, esa ansiedad, como decir, me mantengo tranquilo. Por eso es rico esto que hablábamos, a ver, ¿por qué es que los está haciendo? O sea, como cuando uno entiende un poco... ¿Qué lo generó? Exacto. Cuando uno entiende de dónde es que viene esto, pues, ya uno se pone en una posición donde logra entender más fácil y le dice, no, yo ya sé, mi hijo, mi hija, porque seguramente está haciendo este tipo de respuestas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a reaccionar? Ahí es muy importante la postura de los cuidadores o de los padres. Si uno se descuaderna, se descontrola, se sale de la ropa, se sale de casillas, se irrita, se pone... Vea, profe, se sale de los límites. Eso, se sale del límite los padres. Cuando los padres no son capaces, o los cuidadores, de tener el autocontrol suficiente, no enfadarse, no tornarse agresivo, irritable, frente a un evento de esos, si los padres no tienen ese autocontrol, ahí el que necesita ayuda es el padre. ¿Cierto? Ahí no es el niño, sino es el padre que aprenda, no es el rostro que haga el padre respecto a si está desaprobando o no desaprobando, porque ahí está ese juego de si uno refuerza esa conducta o va disminuyendo progresivamente esa conducta del niño de conseguir sus propósitos a través de... o sus deseos a través de ese comportamiento, digamos, disruptivo o comportamiento problemático. Entonces, la actitud de los padres, del adulto, es muy importante. Eso yo creo que es parte del ABC, el central del manejo, además de lo que también ya comentaba Zulay, de no ceder, cuando el papá dice no, es no, con N y O mayúsculas, con letras mayúsculas. Con firmeza, ¿cierto? Sí, señor. Oiga, o sea, que uno como papá puede decir, como cuidador, o sea, o potencializa este tipo de conductas, o por el contrario, hace que se relajen, ¿cierto? O sea, si yo, por ejemplo, acepto que mi chico me hizo una vez pataleta, si lo acepto esa vez, entonces posiblemente lo vaya a pasar muchas veces, porque el chico va a creer que es totalmente normal, ¿cierto? O sea, que como papás tenemos que estar muy, muy al tanto de este tipo de conductas, porque somos nosotros los que las reparamos también. Así es, tener muy claro cómo son las situaciones, si no es que primero dije que no, y ya después dije, ay, sí, ¿cierto? Eso es lo más grave, eso es lo más grave, porque eso lo que hace es, finalmente lo que dice Esperanza, perpetuar ese comportamiento. O sea, una de las explicaciones de por qué el niño pasa en los tres años o cuatro años y sigue haciendo ese tipo de comportamientos es porque ha habido fracasos o fallas o errores en el manejo de ese tipo de incidentes. Y actuar con mucho criterio, porque es posible que en el momento que se evidenció y que se llevó a cabo el episodio de la pataleta, tú no hiciste nada, pero ante el reproche de tu abuela o de tu primo o de los mismos vecinos, tú actúas y castigas o reprendes. Entonces, fue en un tiempo equivocado, no fue en el momento donde se dio el episodio de la pataleta, entonces no va a tener, digamos, la recordación ni el sentido que tenía haber asumido con responsabilidad el evento por parte del padre. Así es, definitivamente hay que tener como algo de experiencia en esto de resolución de conflictos, porque finalmente, pues esto es, digamos, un conflicto que se genera ahí. Y sabes que precisamente tenemos un video de promesa muy interesante sobre la resolución de conflictos, que qué tal si le damos una miradita para que sigamos conversando, pues, en este tema. Ay, qué tan bueno, sí. ¿Ves parece? Sí, súper. Ah, no, es que yo tengo, es un campeón. ¿Tú eres un campeón? ¿Cierto que sí? ¿Eres un campeón? ¡Cógela! ¡Eso! ¿Dámelo otra vez? ¡Ay! Así duro. ¡Pah! Entre los 25 y 30 meses, el menor comienza a tener relación con otros niños. Ya empieza a ir a un jardín infantil o a salir más al parque. Esta nueva experiencia puede traer la aparición de conflictos menores que si no se controlan debidamente por los padres o cuidadores, pueden llegar a salirse de las manos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! ¡Se te voló! Otra vez, ahora sí la coges. Una, dos y tres. ¡Cógela! ¡Dámela! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Dámela otra vez! ¡Eso! ¡Dámela! ¡La mano! ¡Eso! ¡Y dámela! ¡Y arriba! Previo a que se dé el conflicto, el padre, la madre o el cuidador deben tener una buena comunicación con el niño, explicarles sobre las normas, comportamientos sociales y hábitos. Desde la casa, estas actitudes y comportamientos se pueden corregir o se pueden reforzar de manera positiva, indicándoles con amor, como proceder ante un espacio social o ante una situación, digamos que sea poco conveniente y explicarles el porqué está mal hecho o aprobarlo y explicarles. Simplemente está bien hecho, está mal hecho. No, explícale porqué al niño le hace falta otros significantes para concretar el porqué se equivocaron o porqué no. ¡Soy un campeón! ¡Eres un campeón! ¡Tíramela duro! ¡Soy un campeón! ¡Soy un campeón! Hijo, mira, un amiguito nos alcanzó el balón. Hola, ¿cómo te llamas? Emanuel. Emanuel, ¿cómo estás? Si quieres venir a jugar con nosotros, con mi hijo y yo, mira, estamos aquí jugando. Ese es mi balón. Si no mochamos el conflicto adecuadamente, por ejemplo, se puede ser un niño que va a seguir teniendo peleas en la escuela y en la adultez, peleas con adultos, ¿cierto? Con otros adultos y no sabe autocontrolarse, limitarse, ¿cierto? Y respetar al otro. Entonces, por ejemplo, el adulto debe entrar en ese momento que hay un conflicto a resolverlo tranquilamente. Primero, pues, la primera idea es no perder uno también el control. Porque si uno pierde el control, pues, no le va a transmitir esa seguridad al niño. Hijo, ¿por qué haces eso? Tú sabes que eso no se hace. Mira, él es Emanuel, es un amiguito nuevo. Puedes compartir con él, también puedes jugar con él. Sí, pero el balón es mío. Sí, mi amor, yo sé que el balón es tuyo, sí es tuyo. Pero tenemos que compartir con los amiguitos para que consigan más amigos, para que no juegues solo. ¿O quieres quedarte jugando solo toda la vida? ¿Cierto que no? Bueno. ¿Te acuerdas que...? Cuando se llama la atención al niño por la falta cometida, lo ideal es acercársele, mirarlo a los ojos y decirle directamente qué es lo que no está haciendo bien. Al niño hay que explicarle por qué no está bien hecho reaccionar violentamente. Pérsame la pelota, apérsame. Y se van a dar un abrazo para que juguemos todos tres juntos. Sí, eso. Vamos a jugar, vamos a jugar, Emanuel. Ven para acá. La idea es que las órdenes o las referencias de comportamiento para los niños deben ser concretas, no deben ser largas, ni extensas, ni llenas de una cantidad, digamos, de significantes que ellos no sean capaces de comprender. ¿Cierto? Entonces, en el momento justo que ellos cometan, digamos, el error o realicen un daño o tiren objetos, explicarles el por qué no hacerlo y por qué no es conveniente, no solamente por ese momento, sino en la vida cotidiana. Una rabieta puede a veces traer consecuencias a lo largo de la vida. En muchos casos, si al niño no se le enseña bien cómo resolver un conflicto en edad temprana, puede darse el caso que al llegar a cierta edad, siga peleando por los objetos, por un partido de fútbol o por una tarea que le pusieron. Entonces, es un niño que va a tener problemas en el colegio, problemas de rendimiento escolar. Entonces, aquí la idea es el ejemplo instituye esos comportamientos futuros del niño. Tú eres su ejemplo a seguir, tú eres su héroe. Si tú te comportas de X manera, el quiere hacerlo como tú lo haces. Por eso es muy importante cómo nos comunicamos, cómo nos referimos, cómo hacemos el lenguaje, cómo es nuestro comportamiento social. Mira qué tan bonito como cuando lo acompañamos con amor, cuando lo explicamos de una forma clara, pues mira cómo terminó, en este caso, compartiendo la pelota, conociendo nuevos amigos y pasando bien rico, ¿cierto? Y sabes algo que justo con esto que estábamos hablando ahorita, yo pensaba hay algo que también hemos conversado aquí anteriormente y es, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, el papá maneja la pataleta de una forma, la mamá de otra forma y sobre todo como la autoridad, las normas, la abuela, la vecina, la profesora? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, verdaderamente es importante que todos nos pongamos de acuerdo, pues, de cuál es el mensaje que estamos dando. Por supuesto que sí, es fundamental que a la hora de tener el bebé o el niño o la forma de educarse se concerta entre los padres y al concertarse entre los padres también se le debe manifestar y comunicar al entorno cercano del niño, los cuidadores, los profesores, los tíos, los abuelos, para que no, el niño no reciba informaciones ambiguas, o uno dice una cosa, el otro dice otra. Porque él sabe para dónde irse. En la casa se comporta de una manera, en el colegio de otra y con la abuela, entonces también va a ser, digamos, más relajado, más desprevenido, o no va a cumplir las reglas, o no va a estar acorde con la ruta que estamos hace un momento. Entonces, es importante que el padre y la madre, como referentes iniciales del niño, sean consecuentes con las normas y la educación que se establecieron. Así es, ¿cierto? Claro, es que tiene que haber una coherencia, si no hay una coherencia entre la norma, entre los límites, entre lo que el chico escucha, otra cosa, nosotros lo decimos, el chico lo está entendiendo, o sea, entendiste de verdad lo que hay que hacer, entendiste que vamos a ir al supermercado y que no hay dinero para comprar dulces, lo entendiste mi hijito, lo entendiste mi hijita, ¿cierto? Esperanza, ahí es importante, ese tipo de refuerzo en la comunicación y darle órdenes o hablarle con palabras o frases concretas, porque si tú le haces, le haces muchas cosas al niño, puedes entrar a confundirlo, y él finalmente se va a quedar con las últimas frases que tú repetiste y el significado completo de lo que tú querías lograr, no lo entendí. Claro, muy importante también. Oiga, mijos, ¿qué hacemos también? Esto lo estamos hablando del antes, de lo que pasa antes, ¿qué hacemos ya con un chico pasado de los cinco años, digamos seis, siete años, ocho, que todavía los vemos que están entrando, digamos, a esta etapa preescolar, donde también se encuentra con las normas, con la socialización de sentarse, de escuchar, ¿cierto? De estar activos para aprender matemáticas, lenguaje, y el chico ahí presenta múltiples, no sé, llanto, o quizás ya no es una pataleta de llanto, profe, sino que es una pataleta ya todavía más agresiva, un chico que pronto se golpea, o sea, ya estos casos ya pasados de edad y pasados de, no sé, de carácter. De energía. Digamos que desde antecitos, digamos que no hubo la posibilidad. Exacto, de nada, de esto no se conversó. De hacer ese acompañamiento, de explicar todo esto, cuando empezó a presentar esas primeras pataletas, cuando empezó y fue pasando el tiempo, y yo pasando el tiempo, y el niño se dio cuenta que cuando hacía eso, se salía con la suya, ¿cierto? Exacto. Y se fue dando cuenta, entonces, ¿qué hacer ya cuando decimos, ya este niño, pues que muchos, muchos papás dicen, no, es que ya qué vamos a hacer, ya este muchacho está muy malcriado, él ya es así, o sea, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ahí hay que diferenciar dos cosas. Uno, los niños que están, digamos, alrededor de los 18 meses, dos años, tres años, de los niños que ya están por encima de los cuatro o cinco años. Entonces, esa es una primera diferenciación, porque el nivel de, digamos, de comprensión de aspectos, de cosas abstractas, y eso es más difícil en un niño de menor edad. Entonces, por eso, en los niños de mayor edad, pues ya el lenguaje y las explicaciones y los argumentos pueden funcionar un poco mejor. Pero lo importante ahí de por qué razón pueden llegar niños a mayor de cuatro o cinco años, continuando con episodios de rabietas o de berrinches o de pataletas, como se conocen, es que ocurre que los padres no han sabido manejar adecuadamente las pataletas en las primeras etapas de la vida. Entonces, ¿el niño qué aprende? El niño aprende a que es muy eficiente y efectivo hacer una pataleta para conseguir sus propósitos, que muchas veces, no solamente es que quiere algo, digamos, desear alguno quieto, alguna cosa, o muchas veces es permanecer en lo que está haciendo, no hacer el cambio hacia otras actividades. Entonces, si el niño ha aprendido que ese tipo de acciones son efectivas, pues no las va a cambiar, porque han sido productivas. Y es importante que educar al niño, enseñarlo y que aprenda a tolerar las frustraciones, a saber cuándo no es posible hacer algo, es importante para lo que llamamos nosotros desarrollo de las habilidades hacia el futuro, en la estructura de su personalidad, porque estamos preparando al niño para que actúe en la sociedad y sepa que no siempre es posible obtener todo lo que uno quiera, que hay límites para obtener los deseos que uno tiene. Entonces, muchas veces, cuando ya ocurre después de esa edad, requiere mayor intervención, probablemente trabajar con el niño desde el punto de vista de la psicología y con los padres también, porque es en los dos vías, para modificar esos comportamientos que han sido ya reforzados a través de muchos años. Aceptados, ¿cierto, profe? Así que aceptados. Y además porque los padres, si no tienen ese entrenamiento y ese mínimo conocimiento, pues van a cometer errores y uno de los problemas es, hay errores ya muy establecidos, como el de ceder, por ejemplo, fácilmente, como el de desconfigurarse uno cuando está frente a la pataleta, porque es que esto realmente genera mucha angustia y vergüenza en los papás. Ustedes imaginan a unos padres en un supermercado o en un ambiente público. O en una reunión familiar, donde están todos, ¿cierto? Ese es el otro punto que es bueno recordar, lo que acaba de decir Sebastián, es en qué circunstancias es que más frecuentemente ocurren las pataletas. Entonces, ya se sabe que son en varias circunstancias. Por ejemplo, cuando se va a bañar, cuando se va a levantar por la mañana, a la hora de acostarse, cuando se va a hacer una visita, cuando hay visitas en la casa, cuando la mamá está hablando con otras personas o sosteniendo interacción, una comunicación telefónica con otro individuo. Cuando hay otro niño en la casa, llega un nuevo bebé a la casa. Que las mismas mamás dicen, ay, es que él sabe cuando hay visita que se pincha, es que no se luce, vea cómo se me luce, ¿cierto? Uno mismo como que le da el pieza como para que lo haga de manera benigna, no sé. Porque es una forma de justificar que ella no tiene el control, es que se está luciendo, pero no es solamente que se está luciendo, sino que hay un antecedente que da cuenta de cómo se está comportando ahora. Hay un punto que ahora me hacen ustedes recordar y es que algunos plantean como estrategia que a veces funciona, pero que no puede ser que se haga cuenta, es el redireccionamiento del niño. Entonces, uno puede darse cuenta, hay algunos indicadores donde uno se da cuenta que va a venir la pataleta. Es cuando el niño dice no, por ejemplo. Cuando el niño dice no, frente a algo que el adulto le está proponiendo, ya puede ser un primer indicador de que puede venir una pataleta. Entonces, en esas circunstancias, muchas veces se recomienda redireccionar el niño hacia otra actividad. El niño quiere quedarse con el teléfono celular para jugar ahí y resulta que hay otra actividad que hay que hacer. Entonces, hay que alcanzarle otro objeto que pueda ser de interés, redireccionar hacia otra situación que lo aleje del ambiente y las circunstancias que va a generar la pataleta. Ese problema del redireccionar tiene un inconveniente y es que si una mamá está todo el día redireccionando al niño, termina fatigada, agotada y cuándo va a ocurrir, exacto, cuándo lo educa, cuándo el niño aprende a que tiene que esperar, que tiene que aplazar cosas, que tiene que estar tranquilo, que tiene que ir las reglas. Es porque no es cuestión de embolatarlo con esto, entonces venga yo lo entretengo y lo embolato y lo entretengo, sino decir, no, 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 espere también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y es importante que esto aprendamos esto, ¿cierto? O sea, que no siempre va a ser, o que esto tiene otro momento, que esto lo vamos a hacer en otro lugar, que quiero explicar muy bien así como le hemos mencionado. Comunicación asertiva definitivamente tiene que tener uno ahí en todo momento con uno de los chicos. Oiga, yo quería pues, ay, yo quería recordarles que esta actividad muy chévere para hacernos en la casa. Actividad motriz fina, buena actividad motriz fina. Eso, y eso quería yo también decirles, mi profe, que en casa este tipo de actividades pues manejan múltiples actividades, no solamente estamos enseñando la norma, sino que estamos enseñando la habilidad de la creatividad, la habilidad de la pinza, la habilidad de, Sebas, ayúdeme, ¿qué más habilidades puede traer este tipo de actividades? Concentración. La paciencia, creatividad. Por ejemplo, la misma paciencia que es tan importante irle diciendo, porque muchas veces, ay, no, no, como yo quiero que esto ya quede, no, es que... Ay, frustración a la pérdida también, que si me quedo medio pedido. Hay cosas en la vida que necesitan tiempo, que necesitan dedicación, ¿cierto? Y eso es muy importante que le podemos explicar desde ahora. Ahora, Espenanza decía algo de la frustración a la pérdida. O al fracaso. Entonces, vea, ese es un punto de ver, los niños que tienen corta edad, pueden tener dificultades de habilidades motrices para hacer ciertas tareas que demandan una mayor habilidad motriz y entonces fracasan o les da dificultad hacer esa actividad. Entonces, resulta que frente a eso hacen una pataleta, se frustran y hacen una pataleta. Entonces, el adulto tiene que hacer un análisis funcional de qué, en qué circunstancias es que se da la pataleta para que brinde el acompañamiento, el apoyo, lo tranquilice, le explique que necesita más paciencia para ir adquiriendo esa habilidad. Entonces, esa parte, vea, cosas tan sencillas como algo, que el niño tiene dificultad por su motricidad para hacer una tarea. ¿Cierto? Muchas veces se desesperan y porque ve que no le sale y ya el niño se no puede ser desesperado. El acompañamiento de los padres es fundamental, la observación, la observación es fundamental y acompañaron ese tipo de episodios que lo pueden desbordar. Y analizarlo, analizar por qué mi hijo hace pataleta. Entonces, uno tiene que analizar desde el punto de vista funcional o la dinámica, qué pasó, qué ocurrió antes, qué debemos hacer. Si uno no conoce eso, le va a dar dificultad poder prevenir los eventos. Eso porque eso también, digamos, hablamos de qué era lo que pasaba antes de cómo manejar el durante. Entonces, digamos que ya la pataleta pasó, el niño o la niña se fue calmando. Es importante ya cuando está pasando todo ese periodo de ansiedad, de rabia, de llanto, digamos, invitarlo como a reflexionar un poco, pensar ya en ese momento en qué está pasando como ese momento, como qué le podemos decir, qué rico, como para evitar que esto se siga presentando. Pues una de las cosas fundamentales es hacerle tomar conciencia, hacer una reflexión desde el amor. Justamente, desde mi palabra. Desde la palabra tuya, sin nada. Y que le quedó más bonito. Te quedó muy hermosa. Desde el amor, confortarlo, tomarlo en los brazos, explicarle la acción que ocurrió, el desgaste emocional al cual él se enfrentó sin necesidad. Y ambos, cuando él de pronto haya podido decir, si tiene la capacidad de lenguaje en ese momento, que lo hubiera pasado, le hubiera dado lo que él quisiera. Entonces, es realmente hablarle desde el amor, tener una escucha asertiva y tener la capacidad de observación en su hogar. Hacer un seguimiento de las habituales. Abrazarlo, darle, besarlo, en ese momento. Es importante que se sienta protegido, que se sienta amado. O sea, que se sienta que hizo algo mal hecho, pero que también tiene tiempo para que lo componga. Que lo procese, pero que el padre no quedó pues enojado todo el día. No, porque ese es un mensaje que tampoco ponerlo afuera, ignorarlo, sino hacerlo consciente, contarle qué fue el episodio, hacerlo caer en conciencia y confortarlo amorosamente. Ay, tan bueno. Oiga, mijos, vamos a ir a unos mensajitos. Ustedes se me quedan ahí quietecitos y ustedes aquí también, que ya venimos. Muy bien. Bueno, continuamos aquí en Saludando hablando sobre el manejo de las pataletas y la resolución de conflictos. Y sabes que me parecería muy interesante también que tocáramos algo. Y ya dijimos como qué tan rico las cosas que se recomiendan, como lo ideal, como deberíamos manejar. Pero también me parece que es rico que habláramos sobre las cosas que debemos evitar hacer en el momento de la pataleta. Uno ve muchas veces que los papás le dicen a novios que yo ya no lo quiero, es que tal cosa. O las comparaciones o qué pasa, por ejemplo, la palmada, el castigo físico, ¿cierto? O sea, eso verdaderamente entonces, ¿cómo lo manejamos? O cuando llegue a la casa, arreglamos. Con una mirada inquisidora. Ahorita cuadramos. ¿Cuáles son esas cosas que es como importante evitar? O sea, que sería mejor no hacer al momento de abordar esas pataletas. Por ejemplo, lo que es la esperanza, ahorita cuadramos 90. Acuadremos ya, pero no de manera desafiante. ¿Cómo abordas tú al niño? No jaloneándolo ni pegándole, ¿cierto? Porque le estás mandando un mensaje equivocado. Él está agresivo, pataletudo, grosero, y tú le respondes con eventos también que le... Con también agresividad. Con agresividad. Entonces, lo primero, no le pegues, no grites, porque ya es suficiente con el grito que él está haciendo. Entonces, porque ahí da cuenta que finalmente tú sí perdiste el control. Que el control lo puede tener él en ese momento, ¿cierto? No le hagas comparaciones ni llamados. ¿Viste? Tu primo nunca haría eso. O tu amiguito Felipe definitivamente sí es mejor que tú. Bueno, ese tipo de cosas que favorecen muy poco al desarrollo emocional de los niños. Entonces, no pegarle, no gritarle, no pierdas el control. Aborda la situación en el momento que se da. No lo dejes para posterior. Eso tiene que resolverse en ese momento, ¿cierto? Porque muchas veces también una de las cosas que tiende a ser muy frecuente es como el ignorar. Entonces, ah no, digamos que yo no le paré bolas, esperé que él hizo otra cosa. No lo voy a dejar ahí que llores. Y ya después tarde, cuando al niño se le olvidó lo que hizo, lo que pasó, entonces no, es que no puedes jugar por lo que... Pues fue en el momento donde él pudo hacer la reflexión y caer en cuenta del acto que está llevando a cabo, que es un estereotipado que está exagerado y que no es necesario llegar a esos límites. Oiga, mijos, en todas las edades, o sea, de los 18 a los 4 años se debe manejar así, ¿cierto? Así es. O sea, no, digamos, no, porque entonces ya está grandecito, porque también lo hemos leído por ahí, o digamos, no es el lugar, acá no es el lugar para que estemos discutiendo, no, ¿cierto? Siempre es el lugar, siempre es el momento. Baje la voz, mijo, baila. Exacto. Y teniendo presente que obviamente el niño, de acuerdo a la edad que tiene, pues hay que hablarle también de determinada manera, siempre hablarle claro, ¿cierto? No venir a hablarle pues de un lenguaje inentendible, pero como también nos contaba el profe, en la medida que el niño va creciendo, pues muy seguramente la explicación se la podemos ir nutriendo un poco más y entrando pues como en más detalles, ¿cierto? Es que el modelo de comportamiento que tenga el adulto, los cuidadores, es muy importante, porque si... El ejemplo, ¿cierto, profe? O sea, si uno nota el niño, que uno está enfadado, lo peor que puede hacer uno es castigar a un niño con rabia y con enfado, y lo otro es que no debe haber castigo físico, ¿cierto? No debe haber castigo físico, porque entre otras cosas es un comportamiento que hay que desentenderlo, más que reaccionar impulsivamente, y el modelo es muy importante, por ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo, y es cuando el padre está diciéndole al niño que se calle, pero lo hace a gritos, entonces, ¿qué modelo va a ser si uno le está en voz alta, gritando, diciéndole al niño que se calle? Entonces, eso es inconsistente, no es coherente, es una palabra de las que ustedes tienen ahí, no es coherencia, la coherencia entre el comportamiento de uno y lo que uno demanda de los demás. Y las consecuencias serán más pataleitas, más gritos, porque la actitud ahí es desafiante. Claro, eso es mejor dicho que nosotros casi sin querer, a eso es a lo que estamos conduciendo a nuestros chicos. Ya lo habíamos hablado acá también, de hecho, cuando nosotros gritamos, cuando nosotros pegamos, somos nosotros los que estamos perdiendo el control, ni siquiera es el chico, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un harto en el camino e invitar precisamente a la respiración, a la calma, y también al chico se le invita a eso, mi hijo, venga, sentémonos, pegué una respiradita, ¿por qué estás llorando, por qué estás tan alborotado? Digamos que cuando hay un lenguaje, yo acá tengo la palabra responder, y es porque a medida que crecemos, también podemos ir exigiendo explicaciones y razones. O sea, a los bebés, bebés, obvio, no hay un lenguaje todavía, pero ya a partir de los tres años, ya, o sea, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿por qué estás actuando de esa manera? ¿No crees que sería mejor que actuaras de esta? Y escucharlos, o sea, escuchar realmente sus razones. Que la palabra mía, escuchar. Tú tienes que escuchar y yo tengo acá a responder, porque a veces no dejamos que los chicos hablen. Claro que esperanza, mientras esté en el evento, lo que se dice en general es que, así como no debe uno ceder, tampoco los argumentos funcionan muy bien, y sobre todo entre más pequeños el niño. En ese momento, uno ponerse a razonar y a tratar de... Sí, no, 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 no en el momento, después. Bueno, después, bueno, entonces ya, después viene lo que ya mencionó Zulay, de que uno tiene que mostrar que uno estaba ahí presente para ayudar a solucionar los problemas, ayudarle a entenderlo, ¿cierto? De que su comportamiento fue ejemplar en el sentido de que uno mantuvo la calma y la tranquilidad y esto entrara, porque es que lo fundamental ahí, lo nuclear, es que el comportamiento se sigue repitiendo si uno comete errores. Y el principal error es no ceder frente al comportamiento, al deseo y además descuadernarse uno, volverse enfadado e irritado. Esos son dos elementos claves nucleares a la hora de manejar una pataleta. Ya después, en los niños más mayorcitos, uno puede reflexionar y hablar con ellos y tratar de hacerlo, de que no repitan el comportamiento porque no les va a funcionar, no va a ser suficiente y eficiente para obtener sus objetivos, ¿no? Hay una situación, que yo quisiera agregar, agregar es en la etapa de los bebés, que no son pataletas, sino que son estados, digamos, es la forma de un bebé de 12 meses, es desmanifestar y expresar su malestar o su inconformidad. No es, no es tomar, no tiene lenguaje, acude al llanto. Ese es su lenguaje, no es que lo tenga, ese es su lenguaje, el lenguaje es el llanto. Y saben una cosa, ya que, pues obviamente digamos que nos vamos quedando un poquito corticos de tiempo y como mencionamos, es un tema del que hay que hablar muchas cosas, ¿qué pasaría, digamos, a futuro en un niño con el cual no dejamos esto claro, que no estamos atentos desde el amor que tú tienes, desde escuchar a la hora de manejar las pataletas? Vemos entonces que podrían ser personas que no toleren muy bien la frustración. Un adulto. Eso, ya cuando crezcan, si vemos que son niños que siempre salen con la suya, digamos. Pues bueno, frente a la edad escolar es un niño que quizás no tiene, si no se le manejó bien todo este control de impulsos, es un niño que va a tener quizás dificultades en la interacción escolar con sus compañeros, ni los límites en la norma las va a comprender. Y digamos, si esas pataletas no se han intervenido de una manera asertiva, él va a saber que haciendo sus berrinches, con su agresividad o con sus comportamientos pocos adecuados, va a obtener lo que quiere. Yo quisiera decir algo, ya estamos finalizando, ¿verdad? Sí, señor. Y es que se nos olvidó hablar de que los niños que tienen retardo del desarrollo psicomotor y del lenguaje y que tienen déficit cognitivo, tienen mayores posibilidades de, porque tienen más dificultades para la comunicación, para hacer este tipo de comportamientos. Y lo otro importante también que yo creo que hay que... Muy buena observación, mi profe, porque esos son otros chicos con otras características de pataleta. Y que obviamente sabemos que no es raro que haya, que pueda uno tener un hijo con este tipo de dificultades y eso es un reto para los padres que tengan que afrontar en el niño que no tiene el déficit, pero también en el niño que tiene el déficit, el reto es aún mayor. Qué bonito eso, profe. Y bueno, ¿y qué tal si, digamos, para ir cerrando, entonces ustedes nos cuentan, entonces, ¿qué es Promesa para hacerle como una invitación a las personas para que conozcan un poco más sobre eso? Sí. Promesa es un grupo de investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que en este momento está desarrollando un proyecto grande a nivel de 16 municipios de Antioquia, donde estamos con un equipo multidisciplinario de diferentes profesiones, incluyendo, integrando también la Facultad de Medicina de Antioquia, un proceso de trabajo con la comunidad en la política de prevención de la agresión en la infancia, a través de acciones y de estrategias educativas hacia la familia, los padres y la comunidad. Es un proyecto que está en desarrollo en este momento y que nos están apoyando diferentes instituciones a nivel del Departamento de Antioquia. Profe, muchísimas gracias. Mejor dicho que súper. De verdad que muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros, para nosotros es un placer poder compartir este tipo de temas, la idea es invitarlos a todos a que nos visiten en la página del Parque de la Vida, que visiten también el canal en YouTube y que se animen a hablar de estos temas en familia. Muchas gracias a ustedes por estar acá, visiten también la plataforma, visiten la plataforma de tu lado, que tantos los hemos invitado y pues ya saben que nos vemos dentro de ocho días aquí en Saludando a las 3 y media de la tarde por Teleantioquia. Pues porque la salud comienza. Saludando. Saluda. Chao, amigos. Abrazos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.